Empezamos. ¿Esto quedan cuartos o semifinales? No, cuartos, ¿no? Como cuartos. Ah, del FIFA, de los Champions, ¿eh? Sí, sí, sí. Todavía he perdido, digo, esto. Esa es lo de cuartos. Tengo una niña que lleva semana y media, bueno, dos semanas con dos. Y, bueno, si le llega ya al oído, no le dan el antiguierre. Deja el insurgente aquí mejor... Gurumas, ¿eh? Gurumas, así que nos cubre más. ...con las largas, no se ve. Ahora, ¿estás casi ahí? Estás después de las bicicletas, no los chocos. Los chocos serán rápidos para salir de los policiales, y si estuvieran, no podrían ir a un lado. Estas bicicletas usan un sistema de recuperación de energía kinética. Están guardando la energía que utilizas para acelerar más tarde, para agarrar a los policiales y salvar el ambiente mientras estás en el. Ok, como siempre, no les de ellos saber que estás parado, hasta que quieras saber que estás parado. ¡Ah, carajo! ¿No puedes...? Casi agasta la pala, ¿eh? Escocia que agasta la pala, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.